Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Lucia Seifert y les vengo a comentar los puntos más importantes del preparado de glándula mamaria. Como siempre, recuerden completar la información que les brindamos en estos videos con la mirografía oficial. Les dejo los objetivos de la clase de hoy, por favor leanlos atentamente antes de comenzar a ver el video. Comenzando con las generalidades de la glándula mamaria, este es un órgano glandular que se encuentra anatómicamente ubicado en el tórax anterior a los músculos pectorales. Se organiza en lobulillos que se disponen de forma radial alrededor del conducto galactóforo. El conducto galactóforo se encuentra en el pezón y es por aquí por donde se excreta la leche materna. El conducto galactóforo se va a ramificar en diversos conductos que van a terminar en un conducto terminal que se va a asociar a un lobulillo. Y los senos galactóforos van a ser ensanchamientos del conducto galactóforo donde se va a poder almacenar el contenido de la leche materna durante la lactancia. Rodeando y sosteniendo todos estos tejidos encontraremos abundante tejido adiposo. Entonces, como mencionamos, la glándula mamaria va a estar formada por glándulas exócrinas tubuloviolares ramificadas. Serán exócrinas porque se excretan su contenido hacia el exterior. Y tubuloviolares será la morfología que tenga su adenómero. Estas glándulas derivan de glándulas sudoríparas apócrinas que se encuentran en la piel, que embrológicamente se diferenciaron para la síntesis y expresión de leche. Y estos son órganos dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que según el estímulo hormonal que reciban, va a cambiar su morfología y su función. Por ejemplo, en una persona no gestacional, el sistema de conductos estará inactivo. Entonces, en los lobulillos de la mama encontraremos ductillos. En cambio, en una mama durante la lactancia, durante la gestación, estos ductillos van a desarrollar alveolos. Y estos alveolos serán los que son capaces de la síntesis de los componentes de la leche y su expresión hacia la luz. Hablando específicamente de la glándula mamaria en reposo, podemos ver que el órgano se puede dividir en un estroma y en un parénquima. El parénquima van a ser los lobulillos donde se encuentran estos ductillos, que próximamente se podrán desarrollar alveolos para la síntesis de los componentes de la leche. En cambio, el estroma va a ser lo que rodea estos lobulillos, por eso es un estroma interlobulillar, es fibroadiposo. Sí, quiere decir que está compuesto por tejido conectivo denso y abundante tejido adiposo. Este estroma fibroadiposo es patognomónico de glándula mamaria. Quiere decir que no se encuentra en ningún otro órgano. La unidad funcional y estructural de la mama va a ser la unidad ducto terminal. Esto quiere decir que lo que veníamos charlando anteriormente, el que en conducto de lactóforo se ramifica en varios conductos, terminando en un conducto terminal y este conducto terminal se va a asociar a un lobulillo específico. Este lobulillo va a contener aglomeración de conductillos terminales rodeados por un estroma intralobulillar. El estroma intralobulillar será tejido conectivo laxo. Recuerden que por fuera de los lobulillos encontraremos el estroma fibroadiposo con tejido conectivo denso y tejido adiposo. Esta asociación es importante para los estudios patológicos de la mama. En esta fotografía podemos ver un lobulillo donde no se encuentra su conducto terminal asociado, pero lo que podemos ver es que sí se puede limitar muy bien el límite entre el lobulillo y el estroma intralobulillar. Dentro del lobulillo veremos abundante tejido conectivo laxo con luces que corresponden a los ductillos. En este caso, estos ductillos tienen una luz bastante grande. Y recuerden que el estroma va a ser fibroadiposo. En esta microfotografía con más aumento podemos ver los componentes de los ductillos. Este epitelio va a estar formado por unas células cúbicas apicales que podemos ver acá y unas células mioepiteliales basales. Estas células mioepiteliales son las que marqué algunas con amarillo. Fíjense que son características ya que tienen un núcleo bastante vasófilo y alrededor del núcleo un halo HD negativo. Este halo HD negativo son acúmulos de glucógeno que servirán para una reserva energética. Fíjense en este quema que podemos notar que las células mioepiteliales se encuentran internamente en la membrana basal del epitelio. Estas eran fundamentales para la eyección de la leche. Hablando un poco de la glándula amarilla activa y comparándola con la inactiva podemos ver que los lobulillos proliferaron y encontramos abundantes alveolos con luz bastante grande y que el estroma intralobulillar disminuyó. En esta fotografía con base aumento podemos notar las características de estas células cúbicas que se encuentran con un componente HD negativo que corresponde al componente lipídico que veremos más adelante. Y a su vez podemos ver que en el estroma hay mayor componente celular. Unas células especiales que podemos encontrar acá son los plasmositos. Recuerden que estos plasmositos son células transitorias del tejido conectivo que en su función va a ser la síntesis de anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos son proteínas encargadas de la función inmune adaptativa, de la inmunidad humoral. Estos anticuerpos van a ser importantes para la inmunidad en el bebé recién nacido ya que se van a transmitir por la leche materna que veremos más adelante. En esta fotografía de una glándula mamaria durante la lactancia podemos ver que los alveolos proliferaron aún más su luz y que el estroma también se achicó bastante. Vemos en esta fotografía que el estroma parece como si fuese un solo tabillo. Y ya podemos ver abundante contenido en la luz de los alveolos. Yendo al otro extremo, en la glándula mamaria involutiva, en la glándula mamaria durante la menopausia, podemos ver que el componente que predomina es el estroma y dentro del estroma predomina el tejido adiposo. Y el tejido lobulillar, el tejido glandular, disminuyó bastante. Entonces, como mencionamos previamente, la glándula mamaria va a ser un órgano dinámico. Y esto quiere decir que según el estímulo hormonal que tenga, va a cambiar su morfología y su función. Por ejemplo, los estrógenos sintetizados por los polículos ováricos van a estimular a los conductillos de la glándula. En cambio, la progesterona sintetizada por el cuerpo lúteo va a estimular a los lobulillos. Durante la lactancia van a cobrar importancia estas dos hormonas hipofisarias. La oxitocina sintetizada por la neurohipófisis va a estimular a las células mide epiteliales para la eyección de leche. En cambio, la prolactina va a estimular a las células cúbicas de los alveolos para la síntesis de los componentes de la leche. En cambio, la testosterona sintetizada por el testículo va a inhibir a la proliferación de las células mesenquimales durante la embrogénesis. Los componentes de la leche metán van a ser varios. Algunos serán, por ejemplo, la lactosa, que son sintetizados por las células epiteliales de los alveolos mediante la secreción merocrina. Las gotas lipídicas, también sintetizados por las células cúbicas de los alveolos mediante secreción apócrina. Y la IgA secretoria. Este componente no va a ser sintetizado por las células cúbicas, sino que van a ser sintetizados por los plasmositos que vimos que se encuentran en el estroma de la glándula mamaria. Estos plasmositos van a sintetizar estos anticuerpos, específicamente la IgA secretoria, que no tiene importancia ahora, que van a ingresar dentro de las células epiteliales mediante endocitosis. Y luego saldrán a la luz de los alveolos mediante la membrana apical gracias a una exocitosis. Todo este proceso se denomina transitosis. Recuerden que este anticuerpo será importante para la inmunidad pasiva en el bebé recién nacido. Va a tener un rol de defensa contra patógenos que puedan herir al bebé. Otros componentes de la leche van a ser la vitamina A, la lactoferrina o lactoalbumina y la caseína. Algo que no quería dejar de mencionarles es el cuidado de las mamás. Un paso importante es el autoexamen mamaria. Este autoexamen se debe hacer cinco días después de cada menstruación. Y consta de dos partes. Una primera parte visual, de pie frente a un espejo, para ver la morfología, el peso y el color de las mamás y el pezón. Y luego un examen manual, primero parada y luego acostada, que consta de hacer movimientos alrededor del pezón, buscando alguna irregularidad o un bulto o algún punto doloroso, que podamos mencionarles a los doctores correspondientes. También es importante recalcar el control anual que se debe hacer con un doctor ginecológico. Y estudios complementarios, pueden ser la ecomamaria o la mamografía, que son primordiales para la prevención de cáncer de mamá. Recuerden que una detección temprana de cualquier enfermedad puede prevenir consecuencias graves. Les dejo las conclusiones de este video. Por favor, léanlos atentamente y si queda algo sin entender, lo podemos charlar en las clases. Esta es la bibliografía que utilicé. Muchas gracias por su atención y les dejo mi mail por cualquier consulta. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.